hola amiguitos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy vamos a hacer un vídeo muy diferente a lo que están acostumbrados a ver ya que hoy quiero enseñarles de que voy a hacer un collar de dinero nos invitaron a una graduación y quiero enseñarles cómo se hace porque yo sé que muchos de nosotros a veces quisiéramos hacer un collar de billetes o así pero no sabemos hacerlo y hoy quiero mostrarles cómo yo voy a hacer mi collar de billetes ya lo pueden usar como para una graduación un cumpleaños o lo que ustedes gusten pero ahorita les voy a mostrar yo que voy a hacer un collar con billetes de mariposa miren vamos a ocupar el collar pues billetes yo voy a hacer como que será tengo como 20 20 billetes y luego vamos a ocupar alambritos a los alambritos de colores ustedes le pueden poner el alambrito que quieran una grapadora y juretz o tape como ustedes lo conozcan vamos a empezar y les voy a enseñar cómo se hacen de hermosas las mariposas vamos miren les voy a enseñar cómo se hacen las mariposas los vamos a poner de esta manera le vamos a poner miren vamos a doblar poquito de esta manera nada más poquito miren bien 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 que le vamos a hacer y luego le damos del otro lado igual de la misma manera le vamos a doblar poquito luego le doblamos a la mitad así que quede bien bien parejito miren luego de aquí le vamos a agarrar hagan de cuenta que vamos a bueno les voy a enseñar de aquí de frente vamos a meter nada más la punta de nuestros dedos y le vamos a doblar hacia hacia atrás o hacia enfrente como ustedes quieran decirle así bien poquitito bien bien poquitito para que puedan doblarlo luego le hacen de la misma forma del otro lado le meten como nada más la puntita de la uña y miren la puntita de la uña y así vamos a ir doblando todo el billete así miren ya terminamos hacer este lado ahora le volteamos del otro lado miren igual de la misma manera se hace le van doblando un poco a poco para que hasta que quede tipo tipo abaniquito así que hagan de cuenta que un abanico miren 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 como ya terminamos de hacer esta parte de cinta esta esta parte de de la mariposa que va a ir acá es la parte de abajo de la mariposa y miren como quedó ya no nomas hace éste tenemos que quebrar lo digamos hacia la mitad y lo ponemos así hagan de cuenta un abanico así miren ya quedó un abaniquito y así lo hacemos bien bien que quede que quede bien dobladito para que no se vaya a desbaratar ya quedó esta parte mire esta es la parte que va abajo de la mariposa ahora lo dejamos aquí yo ya tengo unas hechas aquí de este lado miren porque quería nada más este enseñarle cómo se hace ya tengo unos adelantados para que cuando ahorita que empecemos a hacer el collar vean cómo más o menos va a estar ahora vamos a empezar a hacer la parte de arriba mire este lo vamos a doblar a la mitad a la mitad saber dónde queda así y luego que esté bien 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 derechito bien así miren ahora si lo extendemos le doblamos de aquí a dónde está la rayita de la mitad le doblamos acá mire y el otro lado también le doblamos la otra puntita de la del billete va a quedar así miren así ahora vamos a doblarle el otro lado le vamos a doblar aquí que quede bien 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 y en rayadito digamos para que quede más o menos así mire así va a quedar así nos va a quedar el billete ya de aquí vamos a doblar a la mitad miren cómo nos queda es a la mitad así luego de acá vamos a volver a hacer lo que le hicimos a esta parte de 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 abajo de la mariposa vamos a poner otra vez la puntita de los dedos que viene siendo casi lo que agarra en nuestras uñas y vamos a doblarle así otra vez nuevamente vamos a volver a hacer lo mismo luego vamos a doblar así vamos a ir haciéndole hasta que se termine de hacer un lado yo quiero enseñarles a hacer este collar porque la mera verdad cuando uno no sabe y quieren uno hacerlo y después dice no hay qué bonito se mira cuando uno va a las graduaciones y mire uno que bastantes niños tienen colgados tantos collares que uno dice hay porque no le traje un collar en vez de en vez de un un peluche o flores así pues fíjense que luce bien bonito este collar ahorita ahorita cuando yo cuando ya terminemos de hacerlo van a ver qué qué hermoso sale porque este es algo muy digamos sencillo pero elegante porque a mí me gusta mucho cuando me invitan así a las graduaciones me gusta mucho regalar los mejor collares porque me gusta mucho cómo se ve los muchachos o sea lucen pues es algo muy muy bonito que se les ve a los muchachos y se sienten ellos como 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 que muy afortunados verdad lo que tienen demasiados collares van con sus amigos y todos les dicen hay qué bonitos collares verdad pues es algo muy bonito también se hacer este ramos de billetes después si ustedes quieren que les enseñe cómo hacer ramos de con los billetes ustedes pónganme en los comentarios y este y yo les enseño cómo hacer ramos también de de billetes porque están muy elegantes también y los ramos de billetes no necesariamente tiene que ser para graduaciones se lo puede regalar en un cumpleaños en un bautizo en una primera comunión en lo que usted guste así puede regalar no mire cómo va quedando el billete así vamos doblando poco a poco ya vamos por la última y ya se terminó de hacer miren así nos va a quedar tenemos que hacerlo bien 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 para que quede bien aplastadito así mire luego de aquí se dobla a la mitad y quedan las alitas de la mariposa mire miren qué hermoso por todo dirán ahí está muy aplastada la mariposa así se mira bien aplastadita pero ahorita que lo pongamos van a ver luego las extendemos miren ahora vamos a pegar aquí de esta manera vamos a vamos a ver este a unir la mariposa con el collar vamos a amarrar de esta manera y ponemos ya ya amarramos esta este billetito ya lo amarramos entonces ahora estos cuernitos pues los dejamos aquí porque son los cuernitos de las mariposas de la mariposa mire nos queda algo así ahora como ya está amarradita ya la ya la extendemos le extendemos sus alitas le extendemos también esta parte y miren cómo se ve la mariposa si o no que se mira bien bonita mire qué hermosa se mira nuestra mariposa pues así vamos a ir haciendo de lado a lado mire en este lado ya quedó ahora vamos a ponerle casi de la misma distancia a este lado para que vayan uniéndose las mariposas mire así las ponemos les amarramos donde es la mitad y la mitad de las mariposas miren ahora sí les amarramos que esté bien apretado para que no se vaya aflojar nuestra mariposa y de aquí vamos a amarrarla de la misma distancia que tenemos esta mariposa vamos a amarrarla en la misma distancia del otro lado del collar le damos vuelta a nuestros alambritos de colores ahora sí miren volvemos a extender sus alitas de la mariposa ahora sus otras alitas más chicas miren miren cómo está la otra mariposa y así nos va a ir quedando nuestro collar así nos va a ir quedando nuestro collar de mariposas verdad que está hermosísimo se va a mirar muy pero muy bonito nuestro collar miren si verdad se mira hermoso clarines que sí pues vamos a ir poniéndolo hasta que terminemos de poner todas las mariposas después de aquí para que para que no se muevan las mariposas por eso tenemos la agrapadora porque le vamos a agrapar lo que es la esquinita de de esta alita la esquinita de esta alita con la esquinita de la de la de la este de la alita chiquita y la vamos a la vamos a este agrapar para que no se mueva para que queden bien derechitos y nos van a nos van a quedar como si fuera si estuvieran formaditas formaditas a ver a mí me gusta agraparlas para que no ande una para acá y otra para allá miren así así se me enredó así ya quedan de esta manera miren ya no se mueven ya nada más están así cuando usted se lo pone a la persona que se lo va a poner ya nada más le queda así en el cuerpo miren yo nací con este ritmo y lo escucharé hasta que no muera porque al son de la chilena mi corazón se acelera aquí está miren aquí está miren ya quedó así y ahora vamos a amarrar esta aquí en el centro esta mariposa la vamos a poner acá de este lado vamos a ver cómo queda vamos a amarrarla aquí la amarramos bien y le hacemos sus antenitas de la mariposa extendemos bien sus alitas extendemos para que quede bonita la mariposa y miren cómo nos quedó el collar quieren que les enseñe cómo se queda ya puesto ahorita ahorita me lo voy a poner para que vean ustedes cómo se ve puesto está hermoso es una cosa pues tan fácil sencillo pero a la vez muy elegante porque pues usted va a regalar algo único que casi no se ven de estas de estos de mariposas si los hacen de rueditas los hacen con dulces pero así de puras maripositas no de puras mariposas no casi no he visto que hagan mucho así collares de mariposas usted le puede poner el billete que usted quiera yo le puse puros de adorar porque les quiero mostrar así pero lo puede hacer de a 5 de a 10 de a 20 de a 50 de a 100 o lo que usted guste mire bueno mire ya terminamos nuestro collar de mariposas mire cómo nos quedó algo bien bonito mire me lo voy a poner para que vean qué bonito queda es algo sencillo pero elegante a la misma vez miren miren cómo está no me digan que no quedó hermoso miren cómo queda bien precioso ojalá y usted le haya gustado y pueda hacerlo para su graduado o donde lo inviten a una graduación también puede hacer algo así muy bonito y es muy muy elegante ¿verdad? así es que gracias por habernos acompañado ojalá y le haya gustado el video y nos vemos en otro video espero que nos den un like compartan suscríbanse y nos vemos en otro video gracias bye mi lindo tlacotepet tierra donde nací cuando escucho tus chilenas siempre me acuerdo de ti chau Gracias por ver el video.